En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso. Bienvenidos al resumen noticiero de Noticieros Garza Limón, hoy 19 de abril de 2010. Por la responsabilidad que le resulte fue detenida Rosa María, a de 52 años de edad, y con domicilio en la colonia Villa de Guadalupe, pues fue señalada plenamente por una madre casa de haberla hostigado y amenazado en días anteriores y por robarle a su menor hija de tan solo 8 meses de edad. El líder del sector privado, empresarial Jaime Gutiérrez, dijo que la minería es una actividad de alto riesgo, dado que se encuentra en zonas conflictivas. Sin embargo, vale la pena porque es redentor. A raíz de que el desarrollo económico requiere de la organización de los gobiernos y de la comunidad empresarial para promover el crecimiento económico del Estado, el diputado local Panita Pedro Herderas señaló que es necesario que se cumpla con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los duranguenses, crear un lugar óptimo para la actividad empresarial donde predomine la creación de empleos y la conservación de los existentes de manera directa y sencilla. Ante la modificación de la ley del Seguro Social que se realizó el 9 de julio de 2009, la cual establece nuevas obligaciones para las dependencias oficiales, patrones y sujetos obligados. Líneos realizan parte de sus actividades a través de contratos con terceros. La fecha límite para presentar su informe será el 23 de abril del presente año. Por eso la importancia y urgencia de que los patrones cumplan con esta obligación ante el IMSS. Este trámite se realiza de forma trimestral ante el Instituto, informó la Jefatura de Afiliación y Cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social. A cuatro sesiones de que concluya el periodo ordinario de sesiones, el Senado pretende meter el acelerador para aprobar las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, la de antesecuestro, la reforma política y el reglamento del órgano legislativo. El coordinador del PAN, Gustavo Madero, asegura que no se trata de legislar al vapor, ya que todos los dictámenes se han trabajado en las comisiones y lo único que se quiere es cumplir con el plazo del final del periodo ordinario en vigor. La utilización de los nuevos modelos de contratos incentivados le permitirán a Pemex mejorar sus expectativas de producción y reservas tanto en aguas profundas como en los campos maduros, dijo Sergio Guasso, subdirector de nuevos modelos de ejecución de Pemex. El candidato del PAN a la gubernatura, Carlos Marcelino Burrell Vaquera, arrancó su campaña en los primeros minutos del sábado y ofreció terminar con las extorsiones y regresar la tranquilidad a los chihuahuenses. Las compañías británicas de Ferris están resbordadas por el creciente número de personas que intentan entrar o salir del terreno unido por mar tras el cierre del espacio aéreo a causa de la nube de ceniza procedente de un volcán islandés. No son los mejores tiempos para los comisionados de los deportes profesionales que se disputan en Estados Unidos y el último a tener que enfrentarse con una situación poco agradable ha sido Buxell, responsable del béisbol en las grandes linas. El problema es que a menos de dos semanas de haberlo comienzo a la nueva temporada ya se ha detectado la primera crisis en el apartado de la baja asistencia de espectadores que cubren a los campos para presenciar los partidos. Con una larga y despeinada caballera rubia, grandes escasos azules y una encha cara, el precipito de rasgos clásicos creado por el francés Antoine Saint-Exupéry hace 67 años se ha modernizado al convertirse por primera vez el personaje del cómic en un auténtico precipito del siglo XXI. Por mi parte de todo, mi nombre es Nayeli Olagues y los espero en el próximo resumen de Noticiarios Garza Limón. Ya estás enterado de lo más importante. Noticieros Garza Limón.